Hola como están yo soy Bettina y bienvenidos a un nuevo video En este video les voy a enseñar a hacer otra cajita personalizada con la ropita de Mario Bros Espero les guste, como ven está muy fácil, pueden colocarle dulces o chocolates o el obsequio que desees Vamos a ver el paso a paso Esta es una cajita que compre ya hecha, las venden donde venden todos los insumos para tortas Voy a forrarla con papel rojo Voy a hacerlo con silicona líquida para que a la hora de forrar no me queden arrugas Ahora si vamos a pegar y voy a levantar acá para terminar de pegar esta parte Amigos recuerden compartir este video con sus amigos Bueno voy a dar vuelta estas partes que traía la cajita, estas aberturas las voy a cortar En ambos lados Y ahora lo que voy a hacer es recortar toda esta parte del papel que me sobra Listo Me quedaría así, voy a hacer los quiebres Pueden hacer esto con una cajita del tamaño que deseen, esta cajita es pequeña Solo lo hice para darles la idea Ya teniendo los quiebres hechos voy a armar la cajita Estas cajitas son muy prácticas, súper recomendadas Para que quede más segura voy a aplicar acá en estas partes silicona líquida Pero esto es opcional, es en caso de que de pronto no les arme bien, pegan estas partes Bueno acá ya está seca Nos quedaría así Y voy ahora si a hacer la ropita de Mario Con papel azul voy a forrar esta parte Voy a hacer este quiebre Y voy a empezar a hacer el overolcito Esto lo voy a cortar Y hacemos estos laditos Para que me quede igual esta parte Voy a trazar así Y hacemos este otro escote O este lado de la manguita Y cortamos Voy a medir acá 1.5 Y voy a medir 1.5 acá Es para que me quede forradita toda esta parte superior Voy a trazar la línea Y voy a cortar Vamos a aplicar silicona líquida para pegar esta parte También les cuento que pueden decorar así también una bolsa de regalo Que también debe quedar muy bonita A una bolsa de regalo roja solo le pegas el overol y listo Voy a cortar estas partes para pulir Y estas tiritas Las corté para decorar No les digo el tamaño porque no sé qué caja van a utilizar Este es pomi amarillo también Entonces esta tirita la vamos a pegar así Así Igual esta Que esas son las Las tiran Ah no Vamos a cortar así En pico Y ahora sí vamos a aplicar silicona líquida Y vamos a pegar así Así Voy a levantar acá un poquito Y a esta parte también le voy a pegar una tira de papel azul Porque se supone que este es el overol Los lados Recuerden que la camiseta de Mario es roja Entonces Que quede todo azul Con fomi voy a hacer los botones Voy a hacer dos bolitas Vamos a cortar esta Y vamos a hacer otra Igualmente la cortamos Voy a utilizar la plancha Para termoformar Para que me queden más pequeñitos los botones Quedan como así como infladitos Me parece que quedan muy lindos Lo van a hacer con cuidado Si van a utilizar la plancha Vamos a aplicar la silicona líquida Y pegamos los dos botoncitos Miren que se ven muy bonitos así También pueden pegar dos bolitas amarillas Ya es a gusto de cada quien Voy a hacer acá unas rayitas En estos laditos de la manguita Y voy a delinear esta parte Para que se vea más Ahora voy a tomar fomi negro Verde y amarillo Con este verde Voy a hacer una letra La letra P Así en la Pues la forma de la letra Es como las letras de Mario Bros Y voy a hacer acá la letra A Vamos a escribir Pa Pero si quieres Puedes escribir el nombre completo Lo puedes hacer Papá El nombre no la frase Y vamos a pegar así Como están viendo En fomi negro Vamos a recortar Ambas letras Y vamos a pegar en esta parte superior Como les digo Pueden escribir la palabra Papá Papi Como le digas Como le digas a tu papá Bueno Ahora voy a Tomar fomi Para hacer Un bigote Ya acá lo recorté Pero antes de recortar Voy a tomar Marcadores Para decorar Las letras Esta A La voy a Decorar así Con rayitas Me parece que se ve Muy bonita O también lo pueden hacer Con punticos Con cuadritos Como deseen Y esta P Con rayitas azules Voy a aplicar ahora La silicona líquida En esta parte Para pegar el bigote En esta parte Lo que voy a hacer es Aplicar silicona líquida Para pegar Papeles Voy a pegar este azul Voy a aplicar De nuevo Otro poquito De rojo Perdón De silicona líquida Pegamos papel rojo Esto es opcional Si lo desean hacer Con estos papeles Y voy a aplicarle A este amarillo Que corte así Como pueden ver Con picos Pero también Lo pueden hacer Sin pegar papeles Y van a copiar Un mensaje Un mensaje Que deseen Pegamos corazones Colocamos papel Seda Y podemos colocar Un chocolate O el obsequio Que deseen Y así Terminamos Esta cajita Bueno amigos Esto ha sido todo Por hoy Espero que les haya gustado El video Que comenten Que me regalen Un like Y que se suscriban A mi canal Si aún no lo han hecho Hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!